cómo poner el cronómetro en samsung si quieres utilizar quieres poner el cronómetro en un samsung y no sabes cómo hacerlo en este vídeo te voy a explicar cómo lo puedes hacer que es muy sencillo y además como hago en todos los vídeos lo voy a explicar rápido lo primero tienes que buscar la aplicación del reloj cuando encuentres esta aplicación entras en ella aquí simplemente cuando estés dentro del reloj donde ponen las alarmas en el menú inferior tienes que encontrar cronómetro ahora simplemente le das a iniciar si quisieras contar por vueltas le daría la vuelta y te va a salir aquí los tiempos y luego tan sencillo como parar y restablecer hasta la próxima